¡Espera! ¡Espera! Hay un individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción, porque el terreno era sagrado para sus ancestros. H. E. R. M. ¿Hermana? Pregúntale, ¿hermana de quién? Josh. Debe, debe ser. Entonces, ¿qué hermana es? ¡Mierda! Puede que sepa controlarte a ti también. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Que dejemos una escena así toda extraña. Vamos a ver qué nos sale. Ok. Habíamos escuchado un ruido. Estábamos con Mike M. No, ella no es M. Ella es una perrita. Algo resbalosa, por así decirla, ¿no? Habíamos escuchado un ruido por acá. Así que vamos a ver qué tal. Ok. Estoy escuchando una música de fondo que no me gusta para nada. Aquí hay algo extraño. Un teléfono. What the fuck? Es tu teléfono. Y no habíamos perdido el teléfono. Exacto. ¿Cómo es que tu teléfono está ahí? Entró por la ventana. Sin comentarios. Chicos. Estoy... Puede ser, pero no creo. No creo porque ya han pasado muchas bromas. No sé si... O al menos puede ser del juego, ¿no? Que nos tomen una broma más para que no nos esperamos nunca eso. ¿Qué hiciste tú, loca? No. Está un poco buena. Mierda, mierda, mierda. Dios mío. Te vas a morir. Mai. Tengo que salvarla. Ok, pendientes. No me voy a mover si me tengo que no mover o cualquier cosa. Estoy pendiente de todo. Porque aquí me puede pasar de todo. Ok, vamos a ver qué pasa. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea. ¿Qué pasó? Quiero que sea cierto o no. Bien. ¿Qué pasó? Coño de la madre. No. Chicos. De verdad que estoy mal. No. No sé si se murió. Si no se murió. Vamos, ven, vamos. No, tú eres actor. Vengan a ver lo que voy a hacer. Se alucinó un poco con lo del espiritismo. Por favor, espero que sea una maldita broma. Se ha mencionado a sus hermanos. Bueno, precisamente por eso regresamos aquí. Ya. ¿En qué me habré equivocado? Una sesión de espiritismo. Se va a pasarse un poco. Pero es que yo no sé ni lo que hice. Ay, me ponen a estos dos. Bueno. Pero que cagada. Esto está súper intenso, chicos. Ok. ¡Ah! Maldita Zen. Maldición de mono. Esto fue un fantasma, Dios. Sé que fue un fantasma. ¿Qué hace aquí un botón? ¿Lo presionó? No, no, no. Yo no lo voy a presionar. No, yo no lo presionaría. No. Nada de presionarlo. Chao. Vámonos. Exactamente. Yo no voy a presionar ningún botón fucking ya. No fucking ya no. O sea, en el sentido que no voy a apretar maldito botón. O sea, si no lo voy a apretar, lo voy a apretar ya. Simplemente me voy. Vente. Rick. Rock. Ay, que se me olvidan los nombres. De verdad que soy malísimo para los nombres. Esa cara. Ah, no. Es una máscara, una máscara. Eh, ok. La puerta está súper cerrada. Sin comentarios. Esa cara baja. Ya juro que tengo que apretar ese fucking botón de mierda. No, no me puedo ir por aquí. Vámonos. Pues ya juro que lo tengo que apretar. La verdad es que no sé qué tengo que hacer. De verdad no sé qué tengo que hacer. Coño, no me obligan a apretar el maldito botón. Yo no quiero apretarlo. Qué recho como me dejan... Curiosear toda la casa. Alguna salida tiene que haber. Yo no quiero apretar el botón. Uy. Unos lentes. Hay de Hana y de... Es de Hana, creo. Creo que sí tengo que apretar la juro el botón. Maldición de mono parte 32. Pero bueno, chicos. Es lo que hay, ¿no? Estoy todavía mal por lo de esta amiga que se... No sé si se murió. Yo creo que sí. Mira cómo la jalaron feamente. Espero que esté bien. De verdad que sea. Espero que sea una especie de Wendigo. Que se la haya llevado. Y esté viva. Y nos la tengamos que salvar. O... Porque eso no fue una persona. O sea, no fue nada humano. Bueno, dale. Vamos a apretar tu fucking botón de mierda. Dale, apriétalo. Ok. Sí, prácticamente pareciera. Cris. Se llama Cris. ¿Te echamos un vistazo? Sí, te sigo. No, 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 no. Primero. Ah, muchas gracias. Claro que sí. Hay que ir nosotros primero porque nuestra querida... Pequeña novia está ahí. Ok. Una foto de Ana y de Em. Y de... y de Beth. Em. No sé por qué a Em... Es que se parece un pelo a Em, ¿no? No, no, vete, 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 vete. Ah, por atrás. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Una pista. Aquí no hay nada. Echa un vistazo a esto, protector. Aquí no hay nada. No. Yo sería súper honesto y le diría... Venga, ven acá, ven, a ver esta vaina. No, 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 no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Creo... Que es lo que el espíritu del tablero quería que encontráramos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris. Esto es serio. Hay que encontrar a Josh cuanto antes. Este... Esto me da mala pinta, pero bastante. Creo que... Se abrió la puerta que estaba cerrada con seguro. Y muchos de ustedes dirán... No entres allí. No entres allí, pero el juego nos dice que sí. Yo también estoy que no entro allí. Pero el juego dice... Entra, por favor. Jeh. Puede pasar con confianza. Y yo, bueno, ok. Vamos a entrar con confianza. Fuck you and the motherfucking high. Fucking indio... Mira, yo creo que sí. No, la verdad es que no porque nosotros nos morimos por pendejos, ¿no? O sea, yo las maté sin querer. Obviamente, la historia nos dice que a Juro tienen que morirse para que todo esto que está sucediendo en este momento pase. Pero... No creo que haya sido un plan siniestro. Digo yo, ¿no? Cerra con seguro. Nuestra casa está llena de fantasmas. Bueno, digo yo. Porque, chicos. No sé si se acuerdan. Pero... Busquen en el capítulo anterior, en la caja de comentarios. Euge Blanco. Ya sigo hablando. Eso vamos a prestar atención. ...que vi antes con Sam. ¿Qué? Pues... Encontramos un cartel de se busca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y... Sam... Creía que había alguien siguiéndola por todas partes. Eh... Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña. ¿Qué? Bueno, está el tipo del que te habló. Eh... Espera, espera. ¿Qué tipo? Aquel tipo que amenazó a los Washington. El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas. What the fuck? Y yo encontré esa... Carta enfermiza. Chris... Si es así como pretendes hacerme sentir mejor... Estás despedido. ¿Oíste? ¡JOSH! 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 ¡WTF! ¡Métate! ¡Ashley, tú eres más loca! ¡Ashley, tú eres más loca! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Vamos! ¡Entrale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joda! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ah! ¡Maldición! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡Esto cada vez se pone más intenso! ¡Qué listo! ¡Cristo! ¡El asesino! ¡Una flecha que dice esa línea derecha! ¡No me digan! ¡Esto va a ser tipo la película de Collector! ¡Que este bicho pone en la casa super trampas! Y uno siempre tiene que estar como medio atento Voy a estar atento Puso un payaso Que hijo de puta Federico Pero me puedes explicar Federico que coño estás haciendo O sea no entiendo Así que sentémonos como a eso Sentémonos y dime que está pasando en este momento Porque tienes tu oficina así toda extraña Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces Y gente que te gusta What the fuck Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Uy, quiere que seamos honestos Este es un ejercicio de honestidad Vale ¿Qué persona de cada pareja te gusta más? Tómate tu tiempo, las respuestas son importantes Ok, ok Aquí estamos Mira, de un solo coñazo Prefiero a Sam No hace falta ni hablarlo Porque saben que me cae mal Josh Me cae tan mal Que me acuerdo del fucking nombre Prefiero a Matt Prefiero a Matt Miren, yo prefiero a Matt Porque es una perra Que lo trata mal Coño, Matt Se ve un chamo súper sincero Así que vamos con Matt Entre Chris y Ash Miren, Chris No me cayó bien desde el principio Ahora me cae bien Y Ash Me cayó siempre bien desde el principio Yo que es súper cuchi Así que vamos por Ash Me cae bien Ash Las cosas como son ¿No? Estoy teniendo que hablar con sinceridad Entre Jess y Mike Prefiero a Mike Porque Jess me parece pingue perra Así que prefiero a Mike La cara coño de madre a Federico Uy, esta está difícil Entre Josh y M ¿A quién prefieres? Vergación Miren, ¿saben qué? M me cae mal Porque es una novia súper perra Pero Pero Josh me cayó mal Por lo que hizo De mandar a Mike Y a esta tipa A buscar la vaina Mientras él sea el dueño de la casa Y por más confianza que sea Tú tienes que hacerte cargo de tu casa Así que me cae mejor Entre comillas Entre Chris y Jess Prefiero obviamente a Chris Porque Jess es pingue perra La cara coño de su madre a este tipo Ok A Josh Que a esta tipa A Josh Lo detesto demasiado ¿Verdad que? ¿Qué? ¿Qué? Es una caja de sorpresas Creo que por fin empiezo a comprenderte mejor pero temo que se termino el tiempo ay 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 la paso mal, la paso muy mal Joshua, pero eso ya lo sabes yo, yo, Joshua, obviamente se que la paso mal Joshua Adazuki, hermano, que paso, la pasaste mal no, no, es un chiste interno, yo se que Joshua es Josh pero, estaba jodiendo un poco para el ambiente ok, 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 entramos al ok, que pasa, que pasa, vamos a ver que esta pasando Dios mio, ok vamos a buscarla, carajo vamos a buscarla, que si se puede tengo que estar pendiente de las cosas que elijo ok, yo me tengo que probar el atajo, seguir el camino miren, yo yo, seguiré la, seguiré el camino normal, ¿no? eh, pa' pendiente, cabrón se está llevando todo, sí, ok vamos, 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 vamos que pasa, pues, que pasa, que pasa ok a francotirar ok vamos ok, 5 minutos, ok vamos, 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 apunta bien que, que carajo tengo mala puntería, soy yo vamos vamos, chicos chicos, ya va, bajar, rodear rodear, rodear vamos vamos apuntando ok perfecto chicos, disculpen, pero voy a poner pausa ok ok, ok ya puse pausa estamos en juego otra vez está grabándose el audio sí, perfecto on the mode of fucking night come on ok, chicos estoy pendiente tranquilo, estoy pendiente porque se está grabando todo bien todo correcto vamos, chicos hay que ser prudente siempre es que yo no me tiraría por ahí probar a bajar así rodeo y estoy ahí al tanto yo puedo, vamos eso es mejor llegar seguros y salvarla a llegar puerto vergas y que se nos muere a ella y tampoco también a nosotros epa, pendiente ok, chicos tengo que estar pendiente de los botones círculo tranquilo chicos, lo siento si no estoy comentando es que hay que estar muy, muy super ultra mega pendiente rodear, saltar rodear eso vamos 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 eso ok seguir el camino deslizarse yo voy a seguir el camino seguramente ustedes dirán Maca eres un aburrido pero no, chicos lo siento yo yo seguiré el camino normal y vería qué coño está pasando por acá ok, no tengo que apretar nada no me meto ok, fino perfecto nice pero ese tipo ¿cómo se le transportó? o no, son dos porque esto es como el guendigo ¿verdad? que yo dije que podría ser un guendigo no sé si saben qué es le voy a poner una foto de un guendigo en este momento maldita sea ok, vamos a buscarla actualización Jess ¿dónde estás Jessica? vamos a buscarla por aquí eso ey, ey, ey dice elevator por acá muévete no, no, no no, no vamos, vamos, vamos amigo por aquí se corre, ¿no? no estás corriendo, coño la estás fallando ah, pero súper lento normal, no pasa nada ok, 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 ok esto creo que es un totem vamos a ver qué tal por favor, Maca no te mueras coño de la madre no agarres ese botón ok es un guía así que si encontramos un lobo lo acariciamos corre, maldición ok, escuchamos no tengo el audio en 3D entonces no sé dónde está gritando ¿dónde está? tranquila Jessica ya estoy yendo para allá ok no sé si ustedes escuchan voces pero estoy escuchando unas voces hasta hasta más no poder ok Jess ¿dónde estás? no 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 mío no Jessica no Jessica no Jessica pero que falle no pero que falle pero que mierda coño moví con la palanca que no era maldita sea ¿dónde está? seguro ay Dios mío triángulo cuadrado círculo escalar lanzar escalar 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 seguro círculo triángulo cuadrado círculo círculo escalar vamos vamos ven con papá triángulo cuadrado círculo cuadrado no sé no sé quién es así que no lo puedo matar no sé quién es así que no lo quiero matar no sé quién es así que no lo quiero matar no lo voy a matar no lo voy a disparar no lo voy a disparar porque no sé quién es No sé quién es Así que no No lo puedo matar Pero yo no iría hacia allá Ok, sin comentarios chicos De verdad, estoy molesto Estoy molesto, maldita sea se me murió Jess O sea, no me gustaba, no me caía bien Pero tampoco para que se muriera, maldita sea Ok, calmados Coño, y ahora me va una hipotermia en esta mierda ¿Qué está pasando? Por favor O sea, no te vayas Mike, por favor Vamos a intentar que vivas Ok, sin comentarios Sin comentarios, una casa Sin comentarios Ok, ok, son varios asesinos Coño, la madre, mi pequeña Ashley ¿Dónde estás? Esa es la que más me cae bien Como súper cuchillo y no le hace daño a nadie ¿Qué es esto? No, ¿qué pasa pues? Agárralo Ah, esto es de ver Dale, muévete Chris Ok Coño de la madre, muévete Disculpen si estoy molesto Es que de verdad Es que siento que se me murió de verdad ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde puedes estar, Ashley? ¿Qué? Fat shigatsu ¿Qué es esto? ¿Tu sangre? Ay, maldita sea Ashley, no ¿Dónde tengo que ir? Ashley, no te mueras Chicos, esto es horrible Se lo juro Esto es horrible A todas estas ¿Dónde está la M y el negrito? Que fueron a buscar una bolsa Una cosa Creo que el negrito se llama Matt Esto es horrible Corre, mierda Ok, aquí hay como una Una guía de sangre No Seguiré esta cosa aquí Extraña Como una No sé si estoy yendo bien Pero es como una Una cosa de sangre aquí Eso fue Federico Que me puso Me puso eso Fue Federico Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Aquí Federico me dijo Te van a matar Vámonos Maldición Estúpido Federico Le dije que no me gustaban Los payasos Y ¡BOOM! Me lanzó un payaso El coño de tu madre Federico Ay, coño Jessica se me murió Ashley, no te puedes morir Vamos, que yo voy a buscarte Voy a buscarte Voy a ser más valiente No, pero siempre hay que ser prudente ¿No será que se me murió Por ser prudente? Chicos, estoy asustado Porque de verdad Esto te pone tenso Porque no sabes si matar Si se va a morir a alguien O si no sabes Si no sabes Ay, Ashley Ashley, Ashley Ashley, Ashley Ashley Vamos a necesitar a dos conejillos de indias ¡No! Pero hará falta otro valiente participante para tomar la decisión ¿Quién de ellos vivirá? ¿Y quién morirá? ¡No! 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 ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Coño de la madre! ¡Enfrente de ti! Solo tienes que elegir a quien quieres salvar ¡Pero, pero no! ¡No! ¡Por favor, esto no puede estar pasando! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Chico, esto es horrible! ¡Pensemoslo bien por un momento! ¡No! ¡Solo dame un segundo! ¡Es que no puedo pensar! Yo sí puedo pensar, o sea, ¿qué está pasando? Salvar a Josh, salvar a Ashley Tengo que elegir a uno Salvar a Josh, salvar a Ashley Salvar a Josh Lo siento, Josh Lo siento, Josh Salvar a Ashley Lo siento, Josh Me obligan No No Lo siento, lo siento T righto No, 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 no 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 Listo, esta horrible corre NO IOSH ¿Cómo se pueden salvar a todos si me obligaron? Y una sierra y era él o alguien y besó por el cielo, otra besó por completo y se desparramó todo. ¿Qué? Dios mío, Cristo. No, no, no lo maté. Dios mío, Cristo. No, no, es una locura, tenemos que buscar ayuda. No, 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 no lo maté. No, 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 no. Deberíamos buscar a los demás Coño, a mí me caía mal, pero tampoco es para que se muriera Esto es fuerte, o sea, yo estoy llorando como un mongólico Dirán, ustedes se estarán riendo de mí, pero en serio esto es horrible ¿Por qué seguimos hablando de esto? Vamos Federico, esto lo voy a tener que dejar hasta acá, esto lo voy a dejar hasta acá, esto lo voy a dejar hasta acá, chicos Esto lo voy a dejar hasta acá ¿Qué les iba a decir? De verdad, o sea, yo no sé si alguno de ustedes lo habré desilusionado O si alguno de ustedes habrá quedado súper mal O si alguno, o sea, si podía salvar a Josh y a Ashley al mismo tiempo O era mejor Ashley que Josh, o sea, la verdad es que, no sé Yo simplemente me dejé llevar por la atención Solo vi la palanca, no me desesperé y lancé hacia Josh Pues porque, no sé, no sé, o sea, de verdad no lo quise hacer a propósito En serio, o sea, capaz sí había unas posibilidades de salvarlos Pero me dejé llevar por la atención, de en serio Y bueno, si me caía mejor Ashley Que, que, Dios mío, de verdad que esto es fuerte O sea, esto es un buen viernes de Halloween porque lo voy a subir el viernes Y bueno, chicos, de verdad estoy en shock y no tengo más nada que decirles, chicos De verdad, les mando un abrazo Un abrazo grandísimo Quiero que sepan que los quiero muchísimo Que me disculpen por lo que acaba de suceder, estos horribles Los espero en el próximo capítulo de Until Dawn O en el próximo video Y nada, de verdad que, de verdad estoy en shock No sé qué voy a hacer en este momento, al momento de dejar esto Pero, o sea, estoy mal De verdad tengo un corazón así y en serio me puse a ir a, no es nada de actuación Nada, ya saben que si les gustó el video denle like Si les encantó, suscríbete, si les fascinó Compártanlo Si no les gustó denle a dislike, por favor denle a dislike Si no les gustó, porque en serio hay que darle dislike O sea, en serio, qué horrible esto No, no lo supero, no lo supero Sin palabras, nada Maca TV, o sea, los quiero muchísimo Y quiero que sepan que yo Acá desde Maca TV Les mando el saludo más grande del mundo O sea, no puedo tener entusiasmo De verdad, estoy mal, mal O sea, estoy sonriendo ahorita Porque, o sea, es como que es difícil despedirme Ustedes sin sonreír, pero en serio estoy mal Pero nada, les mando el saludo más grande del mundo Chao, buenas noches chicos Y de verdad que estoy Boys and girls of every age Wouldn't you like to see something strange Come with us and you will see This is our time of Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins green in the dead of night This is Halloween, everybody make a sing Trick or treat, tell your neighbors on a diaphragm Let's on tell, everybody's free I am the one hiding under your bed